Ritual Sex Shop de Atlixco está celebrando sus cuatro años de creación en este pueblo mágico y pues a decir de Pio Monroy encargado, mencionó que el tema de la sexualidad está dejando de ser un tabú, principalmente en los jóvenes. Pues no ha sido fácil, hemos tratado de poco a poco llegar a la gente, de hacerles ver que no es algo malo, vaya, lo tienen mucho como un mito, como un tabú. Hemos un poquito apostado para acercarnos también a los jóvenes, que sea un poquito más en cuestiones de una vida sexual responsable, es lo que queremos fomentar entre los jóvenes y afortunadamente han tenido mucho la confianza en acercarnos a nosotros. Monroy enfatizó en que la ciudadanía tlixquense busca un juguete para compartirlo con su pareja o incluso ellos mismos. Claro, en sí, bueno, toda la gente es bienvenida, somos totalmente incluyentes y lo que el proceso que tenemos es que siempre hay una persona del sexo femenino y estoy yo también para atender, depende de cómo se siente el cliente, ¿no? Se acercan, nosotros les indicamos más o menos de qué trata, le damos una explicación. No es vender por vender, sino tenemos que hacer conciencia de para qué sirven cada cosa, no todo es lujuria y cosas así extrañas. El encargado puntualizó en que se sataniza la sexualidad, pero en estos tiempos está quedando atrás. Asimismo, invita a todas las parejas de Atlixco a asistir este 10 de agosto a festejar en grande y sobre todo estar pendiente en las redes sociales. Pues yo creo un poquito nada más que la gente se acostumbre y vea que no es nada malo un sex shop, o sea, no tiene mayor, ¿cómo se llama? Perder el pudor por entrar a la tienda, ¿no? Entonces están invitados y afortunadamente poco a poco la gente ha ido perdiendo un poquito la pena por entrar. Ya una vez acercándose a la tienda y entrando ven que realmente no hay nada de que estar escondiéndose, exactamente. Pues ahorita tenemos eventos este fin de semana aquí en Atlixco, en lo que es la Catrina, y tenemos también evento en Izúcar de Matamoros, también por la noche, el mismo sábado. Ahorita nuestro festejo fuerte y espero que todo mundo esté por ahí, viene para el 10 de este mes de agosto. Ya estaremos dando hoy pistitas porque es algo muy especial que no hemos hecho y quisiéramos compartirlo con la gente, con toda la gente que visita la tienda, amigos como tú. Y toda la gente es bienvenida, pero vamos a ir soltando en la página, sigan ahí nuestra página de Facebook, Ritual Sex Shop, y vamos a ir dando pistitas para que vayan viendo qué va a ser. Yo creo que a partir del día martes estamos soltando pistas en las redes para que todo mundo vaya ahí más o menos armando e imaginando qué vamos a hacer. Yo creo que nuestra afluencia más fuerte es de mujeres, sigue siendo mucho más de mujeres, entran parejas, entran hombres solos, pero la mayoría siguen siendo las fuertes las mujeres. Las mujeres. Sí, 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 por mucho. ¿Tres productos que busquen más? Lo que es lencería, los juguetitos de control remoto y todo lo que es referente a fiestas para despidas de solteros, solteras, todo eso lo manejamos y se vende bastante bien. No, nos hemos intentado mantener lo más que podemos sobre los mismos precios, creo que es un apoyo común el que tenemos que hacer. Entonces, afortunadamente no nos han castigado mucho los proveedores y hemos podido mantener los mismos precios casi del año pasado, no ha habido aumento. Finalmente, Pío Monroy invita a que los conozcan y a visitarlos en Avenida Hidalgo número 702 de lunes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Además, pidió estar pendientes de las redes de STV Puebla porque tendrán cortesías y sorpresas para toda la audiencia. Claro que sí, estamos ubicados en Avenida Hidalgo 702, estamos exactamente atrás de la fuente de Macuizóchitl y pues estamos trabajando de lunes a domingo de 11 a 9 de la noche. Aquí los esperamos. Bien, ¿con turistas cómo les va? Bien, afortunadamente ahorita estas fechas vacacionales, pues hay que, cae mucha gente de fuera y afortunadamente sí tienen un poquito más de apertura y tenemos un poquito más de afluencia de gente de fuera. ¿Con ellos? Sí, afortunadamente. ¿Vienen al disco, en pareja, vienen? Sí. ¿Por qué no comprar algo para disfrutarlo, alejarse de la rutina y qué mejor que acá como ustedes? Sí, exactamente, y pasan a ver las escaleras anchas, suben al Cerrito de San Miguel y pues es la pasada, entonces afortunadamente pasan a ver algo y se llevan algún souvenir o algún detallito para el recuérdito que pasaron a Tlisco. Bien, pues invita, bueno, ¿qué consejo le das a la ciudadanía para que ya se quiten ese tabú, que llevan su sexualidad, que exploren, que disfruten, pero sobre todo que sean responsables? Sí, pues que se acerquen exactamente a la gente que sabe, a lo mejor no somos, nosotros no nos graduamos en una carrera sobre sexología, pero intentamos leer, intentamos meternos ahí a estudiar un poquito y se pueden acercar con toda confianza, que igual les podemos ayudar a despejar algunas dudillas. Perfecto, ¿algo más que se desegregar? Pues nada, muchas gracias y pues estemos ahí en contacto, recuerden que el día 10 de agosto es nuestro aniversario, nuestra fiesta ahí privada, sigan STV Atlixco que vamos a tener también algunas sorpresas para los seguidores de STV y pues nada Luis, muchas gracias. A ti, tío, como siempre. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Puebla.